de verdad que ha tenido una mejoría increíble Luchamaniacos, bienvenidos a otro video como verán hoy vamos a hablar de lo que sucedió en SmackDown la noche de ayer un video relativamente corto porque tomando en cuenta el Gauntlet Match el show realmente no sucedió mucho en cuestión de segmentos sino que solamente fueron dos luchas y como dos promos, dos segmentos más o menos arrancó el programa con Charlotte Flair wow la gente de verdad que se metió mucho en la historia o realmente no sé si se han dado cuenta que es una historia pero el odio que le están agarrando a Charlotte Flair es increíble y ella lo sabe y lo está aprovechando realmente ella es la adecuada para tener esa clase de odio recordemos que ella cuando empezó que era Ric Flair su manager ella también manejaba ese tipo de odio y ahora ella lo maneja de una forma tan natural tan me importa un comino lo que ustedes piensan que la gente se pone más molesta y eso como que la va alimentando y la va alimentando y realmente Charlotte Flair es una heel natural le sale como si ella fuera así tal cual y eso es lo que al parecer al fanático le molesta excelente de verdad que la promo que hizo estuvo muy cool se vio muy real, muy natural y obviamente todo esto es para que vaya agarrándole más odio a Charlotte Flair y olvidando el odio hacia Ronda Rousey algo penoso que se han enfocado tanto en la lucha de WrestleMania del título mundial femenino que se han olvidado de que en SmackDown existe un título ahorita a mí me preguntan mucho ¿dónde está Asuka? ¿dónde está el título? yo no lo sé, creo que van a inventar una historia toda ahí a lo pendejo para salir del paso quién sabe si en Fastlane para ver quién se va a enfrentar a Asuka en WrestleMania no sé si vayan a traer una leyenda no sé si vayan a traer alguien de NXT realmente no sé qué es lo que están pensando porque el favoritismo de Vince hacia la marca roja hace que pasen estas cosas que se olvide de la marca azul que también es suya cosa inexplicable e ilógica que tú apoyes a una marca más que a otra cuando las dos supuestamente te tienen que ir facturando dinero tú te preocupes más por la de los lunes no lo sé la verdad es que Asuka no se sabe quién va a ser la retadora no se sabe qué es de ella el campeonato se desapareció porque todo está enfocado en Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte triste la lucha de tres equipos Carmela Naomi, Sonia Deville y Mandy Sacks perdón, Mandy Rose la conocen ustedes quién eran las otras que estaban por ahí las icónicas porque ni siquiera lucharon por eso no me acuerdo esto demuestra que Carmela ha avanzado mucho y yo le reconozco eso y le aplaudo eso que Carmela ha mejorado muchísimo desde que ella llegó al main roster cuando ella llegó al main roster era mala, era mala y hay que aceptarlo pero de verdad que ha tenido una mejoría increíble yo recuerdo el último SummerSlam la lucha que ella se aventó estuvo muy buena y de ahí solo ha mejorado ustedes se han dado cuenta de la manera en que ella ha evolucionado en su personaje y en su técnica yo la felicito eso es no quedarse estancado ir tratar de mejorar cada vez eso está muy bien lo siguiente fue la promo de Miss Shane y de Usos entretenida sí o sea no fue algo increíble algo emocionante pero estuvo divertida entretenida a lo que pasó al final ahora me preocupa que los Usos no vayan a ganar el domingo y que vaya a retener el Miss y Shane ¿por qué me preocupa? no es o sea yo no estoy a favor de esa pareja de verdad que esa pareja salió de la nada no tiene ningún sentido y Shane no es un luchador per se eso pudiste haberlo hecho con una pareja que de verdad pudiera como The Sanity o alguien que sea de verdad luchador me preocupa porque ya le ganaste los títulos a la mejor pareja de SmackDown en ese momento y si tú retienes por los Usos que podría decirse que es la segunda mejor pareja ahí con New Day o sea me preocupa mucho porque entonces estás devalorando ya a casi toda la división en pareja de SmackDown con Shane McMahon teniendo un título o sea y no es que yo le tenga odio a los McMahon señores pero es que si tú eres un directivo quédate detrás del escenario no tienes nada que estar haciendo con un título ese título es para los luchadores para los que supuestamente tú estás tratando de impulsar y que vendan tu mercancía tú no tienes por qué estar metiéndote ya estamos viendo a Stephanie McMahon tratándose de meter en el feudo con Becky Lynch y lo más seguro es que la vamos a tener en algún pay per view luchando con ella los McMahon son así y ellos insisten en meterse en las historias eso es lo que a mí me incomoda de ellos así que me preocupa de que este domingo puedas ganar Shane y el Miss otra vez el gauntlet match bueno entretenido Kofi Kingston se tiró un luchón yo creo que estuvo más o menos en el tiempo transcurrido que Seth Rowling en el gauntlet match de Monday Night Raw no sé si lo recuerdan pero de verdad que Kofi de Suso me hizo recordar a cuando era el Kofi Kingston jamaiquino de esos de que lo fue con Randy Orton Kofi Kingston cuando ganaba el campeonato de Estados Unidos o sea ese Kofi Kingston que para mí es mucho mejor solitario que estando en pareja con New Day es mi opinión solamente pienso que Kofi es un luchador completo de repente podría tratar de mejorar un poquito el personaje porque New Day lo ha puesto muy tonto pero en cuestión de técnica Kofi es buenísimo y de verdad que si él es el que va a entrar al Elimination Chamber de New Day le va a dar mucha más fluidez mucha más técnica a la lucha el gauntlet buenísimo el final estuvo bien porque así es Randy Orton aparece de la nada esa es la manera de ser de él me parece estupendo y o sea no se afectó la creibilidad de nadie realmente todas las luchas estuvieron bastante chéveres y vamos con eso hacia Elimination Chamber el domingo Randy Orton va a salir de último o sea ellos dicen entrar pero en realidad va a salir de último de la cámara de eliminación y ahora hay que ver cuál de ellos es el favorito para ganar este domingo como les dije un SmackDown que no tuvo mucho por obviamente el gauntlet lo ocupaba demasiado tiempo y ya con eso tú tuviste que reducir todo lo demás triste lo del título femenino de SmackDown que desapareció pero tal vez ustedes tienen otra 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 versión digan ustedes qué les pareció el show si les gustó si a ustedes no les importa el título femenino de SmackDown etcétera déjenmelo aquí en los comentarios señores sigan suscribiéndose y más adelante espero que hoy pueda subirles un video de alguien que se salió del guión y de verdad que es un tema bastante interesante así que voy a tratar de tocarlo pero más adelante así que bueno nos vemos en el siguiente video señores en el wrestling ninguna verdad es absoluta saludos a todos